Ok, vamos a aguantar un poco aquí, este es con sus emotes ¡Oh no! ¡Hacker! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, solo me faltaba poco para llegar a heroico! ¡Hey! ¿Qué pasa Platino Agresivo? Déjenme en los comentarios si prefieres la grosa o la Rambo Y ya saben, dice la leyenda que si das like con la frente Hoy te harás cuatro bulla Bueno chicos, estamos en clasificatoria rumbo a heroico Ya es hora de que llegue a heroico, así que deseenme mucha suerte También a ustedes les deseo mucha suerte Pueden llegar a heroico, pero siempre y cuando jugando con estrategia Así que ¡vamos que vamos! ¡Olo, olo, olo! Ya tenemos enemigo aquí ¡Qué agresividad! ¡Oh no, curate John! Casi me acaban ¡Oh no, me está rusheando! ¡Me está rusheando! ¡Qué agresivo! Calma, calma John Hay que esperar Ahí viene, ahí viene A ver ¡Dale! ¡Dale! ¡Buenísima! ¡Tenimos a uno! ¡Tenimos a uno! ¿Calma o pescado? ¡No, no, no, no! Ya lo tendieron a mis compañeros ¡No! Calma, calma ¡Dale! ¡Buenísima! ¡Dale John! ¡Buena, buena, buena! ¡Acábalo! ¡Calma, calma, calma! No me la creo chicos Me robaron Un kill Vale, no sé de dónde Creo que están enfrente Por ahí Vale, vamos a lootear un poco ¡Oh no, no! Son otra escuadra No me la creo No da chicos No da ¡Buenas, John! Vale, me robaron un kill ¿Eh? Malvados Ok, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Vale, vamos a tener que activar La técnica del chimpancé descontrolado Ahí está Ya le vi Este es mío ¡Dale! ¡Toma! ¡Buenísima! Ok, vámonos a la zona ¡Opa! Tenemos compañía ¡Aguanta! Calma, calma ¡Dale! ¡Oh no, no! Calma, calma ¡No, no, no! ¡No vaya así! ¡Dale John! ¡Oh no, no! Lo tendieron Le tendieron a mi compañero ¿Qué hacemos? Vale, vamos a avanzar Quiero ver cuántos enemigos hay ¿Cuántos tenemos aquí? Creo que es una escuadra Vale, vamos a tener que activar El estilo chimpancé descontrolado No hay de otra Aquí veo uno ¡Vamos! ¡Toma! ¡Buenísima! ¡Tumbamos a uno! ¡Aguanta John! ¡Aguanta! ¡Ahí viene! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Sólo no te falta uno! ¡Dale! ¡Vale! ¡Un tiro! ¡Buena, buena, buena! ¡Júrate John! ¡Júrate! ¡Wow! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Júrate John! ¡Sólo falta uno! ¡Sólo falta uno! ¿Por dónde andará? Vale, vamos a curarnos ¡Vamos a curarnos! ¡Aguanta! ¡No me la creo aún chicos! ¡Ay no! ¡Necesito pared glue! ¡No hay pared glue! Vale, ¿dónde está el otro? ¡Vamos a finalizarlo! ¡Ya estás! ¡Loquillo! ¡Toma! Vale, necesito pared ¡Oh, gracias! ¡Una pared! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Antes que llegue una escuadra! ¡Uno! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Acelera John! ¡No me la creo! Creo que me están persiguiendo una escuadra chicos ¡Sí! Me están persiguiendo Vamos a tener que avanzar Vamos a tener que correr Como si no hubiera un mañana ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Acelera! Bueno, por aquí estamos zonas Aquí me perseguían una escuadra Vale, vamos a avanzar un poco por aquí A ver si no hay enemigos Creo que no hay ¡Ah! Ya le vi, ya le vi Aquí está en la torre A ver, sal ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a tener que acabarlo ¡Vale! ¡Oh! ¡Tubó la famosa! ¡Buenísimo! ¡Finalízalo! ¡Finalízalo! ¿O no? ¿Sus compañeros están más adelante? ¿En la pared? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a tener que avanzar Porque la zona No se hace más pequeña No me la creo Vale, vale A ver Vamos a tener que rushear, chicos Vamos a tener que rushear Sí o sí Aquí tenemos a uno, ¿eh? Aquí tenemos a uno Vamos a romper la pared Ahí está, ahí está ¡Dale! ¡Ah! ¡Buenísima, buenísima! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, no, 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 no! Calma, calma, calma Cúrate, John Vale, vale, vale Vamos a aguantar ¡Estoy nervioso! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Carambas! ¡No, no! Estos dos me van a acabar Vale, vamos a acabar a este uno Está en campo abierto ¡Ah! ¡Buena, buena, buena! Tomó la famosa ¿Dónde está el otro? Está rusheando ¡Ahí está! Calma, calma ¡Dale! ¡Buenísima! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡La zona, por favor! ¡No me la creo! ¡Voy a morir, chicos! ¡Voy a morir! Calma, calma, calma Vamos a curarnos Vale, sobran tres enemigos Ojalá que no sean una escuadra, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Creo que por aquí estoy bien Chicos, podemos llegar a Erroyko Mira cuánto me falta Algunos centímetros más tarde Ok, vamos a aguantar un poco Y mi compañero, como siempre, con sus emotes ¡No! ¡Es hacker! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, me faltaba poco, chicos! ¡No me la creo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No puede ser Mira lo que hace No, chicos No, arruinó Arruinó mi partida Iba a llegar a Erroyko ¡No! A ver, vamos a observar un poco A ver qué hace ¡Miren nada más! ¿Vieron eso? ¿La pared glue? ¿Cómo? ¿Cómo hacen eso? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo alcanza su mano hasta ahí? ¡Increíble! A ver, ¿qué hace ahora? ¿Ahora vamos a estudiar su modo Goku? No me la creo Miren nada más ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Esto es una locura ¿Por qué? ¿Por qué no lo banean? Lo de malo es que está cargando Chicos, está cargando a los demás Miren nada más Los demás no se hacen ni un kill Seguramente Lo están pagando a este hacker Para que le suban A Erroyko Vaya, vaya, vaya Bueno, lo que más triste me pone Es que solamente me faltaban Pocos puntos Y ahora voy a perder muchos Ay, no hay como chicos Aunque lo baneen Él se va a crear otra cuenta Y va a volver a seguir usando hacker Y sus compañeros como siempre No son sus compañeros Seguramente le están pagando Para que le suban a Erroyko Así que no hay que hacer chicos No sé No sé Déjenme en los comentarios ¿Cuántos hackers ya te tocó hoy día? Déjenme en los comentarios Ay, no me la creo chicos No me la creo Hackers arruinando mis sueños De ser heroico Y también Solo los hackers son top global chicos Solo los hackers Así que Ay, qué malos, eh Qué malos No me la creo chicos Ay, no Estoy triste Estoy triste, de verdad No sé Nunca me había sentido tan triste Estaba a puntito de llegar a Erroyko Y este arruina mi partida Oh, no, no Miren este No se hicieron ni un daño Solo están esperando Que el hacker Haga su trabajo ya No me la creo No me la creo Van a hacer bulla chicos Claro que sí Este es bulla para ellos Qué rabia, eh Qué rabia Mira, mira, mira Está disparando por la pared Está disparando por la pared Ahora se va a teletransportar Como siempre Usa la técnica del Goku Vale, ya se acabó A 14 enemigos Ay, no Aquí viene chicos Aquí viene Lo doloroso Para mí Ah, mire cuánto me faltaba Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho Diviértanse siempre Chao Fui Chau 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 Gracias por ver el video.